Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Comiendo Mundos, yo soy Sebastián y el día de hoy vamos a hablar de 5 libros fáciles de leer. Y hay que ser honestos, muchachos, la mayoría de libros que hablo en este canal son súper fáciles de leer porque la mayoría son juveniles, no es que esté centrado en ese género, pero sí. Por lo mismo de mi edad y de mi público objetivo, que son ustedes, son súper fáciles de leer. Así que, ¿qué libros nos vas a recomendar, Sebastián? ¿Qué hace de diferente este video a los demás? Les voy a recomendar libros que son realmente fáciles. Que si tú estás en un bloqueo lector o estás diciendo, bueno, ¿sabes qué? Quiero leer. No quiero leer tanto, pero quiero algo que sea súper rápido, súper fácil y que me saque de este bloqueo o que me anime un poco más a seguir leyendo. O sea, un libro trance, en plan de que has leído uno súper denso, lees uno relajado y luego lees otro libro súper denso. Y si les gusta mi polo, pues yo lo hice, muchachos. Primer día de la feria usé este polo, pero lo volví a hacer porque, ya saben, tengo que hacerlo todo el rato porque le peguen de juelas doradas y me encanta. La creatividad, muchachos, me desborda aquí. Así que, ¡comencemos! El primer libro que les tengo que recomendar sin duda es George por Alex Gino. Este libro trata sobre un chico que se siente chica. ¿Cómo así? Eh, sí, se llama George. Nació con todas las características físicas y exteriores de un niño, pero él en su interior se siente niña. Este libro trata sobre esta niña que un día en su colegio hacen una obra de teatro donde va a ser la telaraña de Charlotte y él quiere ser Charlotte. Y por razones, eh, bueno, estereotipadas o por razones que, bueno, no mucha gente comprende este tema, así que está bien completamente. Eh, la profesora le dice que no porque Charlotte es un papel de una mujer, entonces George es un niño, entonces ella no quiere que lo haga, ¿ok? Y este es el libro sobre toda la mini travesía y aventura de George aceptándose a sí mismo. En realidad ya se acepta bastante, pero también su travesía de cómo él sale a la luz y le cuenta a sus amigos y a sus familiares de que él realmente se siente una niña. Este libro es súper fácil de leer, es súper corto, y como es escrito para niños en realidad entre 12 a más, y súper fácil de leer, de verdad. No tiene palabras complicadas ni nada de eso, pero es un tema súper interesante como es el de transgénero. Enseñar este tipo de cosas a los niños, que es como para que aprendan a no discriminar a las personas y a aceptar a los demás, es súper interesante que un adulto lo lea para poder ver perspectivas de esta manera. El siguiente libro que les voy a recomendar es Éramos mentirosos de Ildokard. Como ya saben, creo que este es uno de mis libros favoritos, lo he leído en inglés y en español como siete veces. Este libro trata sobre la vida de Katie, una chica que es millonaria y, bueno, bueno, su familia es millonaria, tienen una isla privada y todo así, y que en todas las vacaciones ella se va a la isla privada. Pero resulta que Katie ha perdido la memoria y no sabe por qué la familia ahora está tornada muy fría, y hay cosas muy raras, ¿ok? Este libro es súper chévere, ¿por qué? Porque uno, es de suspenso, y es como un thriller y un suspenso, pero juvenil, o sea, no es tan denso, y dos, de que está escrito de una forma poética, con una prosa alucinante y muy linda, que de hecho te va a hacer que pases las páginas muy rápido, porque los capítulos son súper cortos. Así que sí, de todas maneras, si quieres leer un libro súper ligero y súper rápido, este es de cajón y es muy bueno también. El siguiente libro lo tengo prestado, pero se llama Las Ventajas de Ser Invisible por Stephen Chabowski. Este libro trata sobre Charlie, como ya creo que todo el mundo lo ha leído, si no lo han leído han visto la película, y si no han hecho ninguno de los dos, por favor, vayan a hacerlo. Trata sobre Charlie, que es un chico súper tímido, que en realidad su mejor amigo, básicamente, es su profesor de literatura, pero un día descubre y se hace amigo de Patrick y Sam, dos chicos súper populares del colegio, que lo van a llevar a descubrir su vida y su juventud, y todo lo que conlleva a ser un joven de verdad, y a descubrir su propia identidad. Es un libro súper chévere, que está escrito como en cartas, de que Charlie te escribe a ti. Es un libro también como muy introspectivo, porque Charlie tiene la forma de ver el mundo muy interesante, y también es muy reflexivo sobre muchos temas, sobre el amor, sobre la amistad, sobre las drogas, el alcohol, sobre el apoyo que una persona necesita, cuando está pasando momentos difíciles, así que es uno de mis libros favoritos también. El cuarto libro que les tengo que recomendar es Aristóteles y Dante se cubren los secretos del universo, que también lo tengo prestado, de hecho a la persona que le escribió el poemario. Y este libro trata sobre Dante y Aristóteles, dos chicos muy geniales, que también tienen una perspectiva muy interesante de la vida y del universo, y son chicos que en realidad son como muy adelantados a su edad, porque como aprecian mucho el universo, y lo que es la vida, y el sentido de la vida, que es como que a ver, tienes 14, la gente de 14 no hace eso. El punto es que este libro también está escrito con una prosa muy buena, con una prosa muy envejecedora de palabras, y también te va a enamorar la trama. De este libro no voy a hablar mucho, porque la trama en realidad es una trama muy básica, pero prefiero que ustedes entren a ese libro sin saber mucho, porque de hecho como que es mejor que vivan la experiencia sin saber nada. Y por último, espero que este video dure 5 minutos, para que sea como que un minuto cada libro, pero si no se puede, bueno, para salir de un bloqueo del lector, para querer leer cosas rápido, o para simplemente querer agilizar tus lecturas, porque simplemente yo me he puesto de meta 30 libros al año, y voy 16. Y es como, ok, voy a tener que leer libros como muy cortos, porque quiero alcanzar de verdad la meta, y voy a hacer un poco de trampa, ok. Entonces mi quinto consejo, o mi quinta recomendación, es que leas libros delgados. Por ejemplo, puedes leer novelas gráficas, que son muy delgadas y muy interesantes, puedes leer libros de autores peruanos, que no sé por qué los libros de autores peruanos son muy cortos, pero este libro suena muy interesante, aún no lo leo, pero lo voy a leer, se llama No Soy Tucholo, de Marco Viles, que habla sobre la discriminación, y es un tema súper importante, y es delgadísimo. Luego, uno de mis libros favoritos, se llama The Grown Up, de Gillian Flynn, es un libro súper corto, tiene 60 páginas, y es buenazo, 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 es un thriller psicológico, sobre fantasmas. O si no, también puedes leer cosas de feminismo, Chimamanda tiene dos libros muy pequeños, uno es Cómo educar en el feminismo, y el otro es Todos deberíamos ser feministas, son libros súper cortos, así que mi quinta recomendación, es lee libros cortos, y libros muy delgados, para que puedas agilizar tus lecturas. Espero que les haya gustado, cuéntenme en los comentarios, qué libro les trajo más, y bueno, muchachos, nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Gracias!